¡Hola, geekeados! Yo soy Dana y esto es Hackeados. A pesar de que nuestra web fue atacada por enemigos cibernéticos, no dejamos de darles las mejores noticias del mundo geek. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, porque pronto volveremos renovados. ¡I'll be back! ¡Geekeados! ¿Qué tal Susan Ballen Geek? ¿Tuvieron su cita romántica deseada? Este fin de semana, nuestro mercenario favorito hizo su debut cinematográfico protagonizando su primera película. Y esta tuvo un gran éxito internacional en taquilla, con un total de 282 millones de dólares en tan solo 4 días. Lo increíble es que una película de superhéroes calificada como categoría R por su alto contenido violento, haya tenido tanta aceptación en todo el mundo. Deadpool sin niños en las salas de cine ha sido un éxito. Y este logro solamente le tomó a Ryan Reynolds 11 años de lucha. ¡Pero vamos! Deadpool no sería Deadpool sin toda la sangre, violencia, locura, chistes rojos y más que hemos visto en esta entrega. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sin embargo, esto no deja de lado algunas críticas como la que hizo esta semana James Gunn. ¿Recuerdan a ese gran director? ¡Oh! ¡Yeah! Así es. A nuestro querido director de Guardians of the Galaxy le encantó la película de Deadpool, pero en un reciente post en Facebook ha mostrado su preocupación porque este gran éxito podría hacer que las próximas películas de superhéroes simplemente copien la fórmula de esta cinta en vez de proponer algo original, como pasó con Guardians of the Galaxy y los trailers con canciones pop. ¿Tendrá algo que ver la experiencia de Deadpool con el anuncio de Fox calificando la próxima película de Wolverine con la categoría R? Esta es una movida peligrosa, ya que hasta ahora las películas de este personaje han tenido la calificación PG-13, es decir, para mayores de 13 años. Lo siento, Timmy. ¿Y ahora qué ocurrirá? Deadpool ha sido un éxito y todos queremos una secuela. Pues les contamos que ya se está trabajando en la segunda película de Deadpool con los guionistas de la primera entrega, Red Reads y Paul Wernick a la cabeza. Además, sabemos que tendremos la aparición del mutante Cable. ¿Creen que hayan más personajes de la Fuerza X? Recordemos que la Fuerza X es un equipo de mutantes que realiza operaciones encubiertas y sucias que los X-Men no podrían hacer. La primera aparición de este grupo fue en los noventas en el volumen 1 de New Mutants de Marvel Comics, pero los miembros del equipo han variado con los años. A ver, tenemos a Cable, puede que esté Copycat, Psylocke, sería bueno ver a Arcángel y a Wolverine. Lo cierto es que estamos muy felices con esta cinta, al igual que Ryan Reynolds, quien agradeció a los fans por el apoyo que dieron para lograr que el personaje tenga su película de la manera correcta. ¡Te queremos, Ryan! ¡You're the best! Y si todavía no han ido a ver Deadpool, vayan ahora mismo. ¡Ya! ¡Shuuu! ¡Vayan! Finalmente, no podemos despedirnos sin rendir tributo al fallecido Jesús Barrero, quien le dio la voz a personajes como Pegaso, Luke Skywalker y a la galletita de jengibre de Shrek. Y mientras nuestra web vuelve a la vida, sean felices, entrenen en artes marciales y coman cosas raras. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ver nuestros mejores videos y escuchar los podcasts que seguiremos publicando. Pronto regresaremos con Kikeados.com y lo mejor del mundo geek en un nuevo y renovado portal. Kikeados, ¿qué personajes de la Fuerza X quisieran ver en la secuela de Deadpool?